¡MÚSICA! ¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tanto? ¿Todo bien? Yo soy Eka y hoy les traigo un especial improvisado de 200 suscriptores, nada menos, así de rápido, bla, bla. ¿Y qué os voy a enseñar? Bueno, pues voy a enseñaros lo que es la zona donde hago los vídeos y tal, que es el salón. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la mesa de... bueno, de... de vicio, ¿no? De trabajo normal. Bueno, en fin, no es gran cosa. Tengo el mando de la Playstation ahí conectado a mi torre. Tengo mi pantalla de... bueno, es... se puede decir que está bien, pero ya va para museo, ¿no? Bueno, ahí está el de mi pareja, Vista, aunque tiene el Windows 7 y bueno, ahí... y este es el salón. Este es el salón, que no es friki, de hecho, es más cultural que otra cosa, ¿vale? Ya la época mía de póster, videojuegos y venga... pues ya... ya ha pasado. Realmente mi tele... mi tele de ordenador era esta. Era ese tocho de ahí, pantalla plana... me estuve un par de años jugando con eso. Lo he hecho de menos, de verdad. A lo mejor un día conecto otra vez el ordenador y... y yo qué sé, y me pongo a meter unas viciadas ahí que te cagas. Bueno, aquí tengo yo mi colección, esta sí es mi zona friki, ¿vale? Este es el único sitio de local que tengo mi... mi sitio friki, ¿vale? Dios, tengo que enseñaros algo. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis de esto? Tío, estoy por llevarlo en la calle metido en la cintura, tío, con los casetes. En la puta polla de España. Y después tengo a este otro fósel, ¿eh? Sí, señor. Qué crack, tío, yo he llevado a esto cuando iba en autobús, en Wawa, como decimos los canadios, y yo qué sé, tengo, tengo, tener, tengo. De hecho, no tengo a Claude porque, Dios mío, si lo digo, si lo digo, se fue, se partió la pata, tío, se partió la pata y por eso no lo tengo ahí. Aquí tengo, por ejemplo, juegos de la PlayStation 3, tengo de la Xbox, como podéis ver ahí, los vendo, de hecho, los voy a vender, no sé si se ven bien, los voy a vender en... yo qué sé, como en dónde, yo qué sé, ya veré, a lo mejor los regalos, quién sabe, quién sabe. Ah, dinero, dinerito. Bueno, eso deja un ahorrito. Eh, nada, yo qué sé, tengo ahí lo que tengo. Tengo también juegos de la... ahí atrás, ahí... ahí atrás, ahí... de la GameCube. Tengo fósiles ahí atrás, de hecho, mira, mira, lo tengo. Sí, la polla, el mejor juego del mundo. En fin, nada más, tengo cómics, tal... lo normal, lo normal. En fin, yo creo que esto es todo, de momento. Y ahora voy a pasaros a... a... quiero que conozcáis a alguien, ¿vale? Quiero que conozcáis a alguien, vamos a ponernos en el suelo, a ver si viene... voy a presentaros a dos... a dos amigos, venga, ahí, vamos a ver si viene, espédate, ven. Solo vino uno, fuerte. Este se llama Bolo. Bolo, no sé por qué tiene ese nombre, bueno, si tiene ese nombre, de hecho, creo que se lo pusieron porque fue el único macho de... de un huevo de hembra. ¡Bolo, ven! Ven. Ahí viene el otro. ¡Cocky, toma! ¡Pelotita! Bueno, pues esto es un mil leche, eh, Bolo. Un mil leche, no viene. ¿Qué? ¡Cocky! Ahí viene, mira, mira. La cosa negra. ¿Qué? ¡Qué bonito es él! Míralo, míralo. A ver si se ve bien un cocker. Más bueno él, más chiri. ¿Qué? Ya no hay más nada. Vamos a asomarnos al balcón, que de hecho estamos en el sur de Tenerife, Canarias. Y hace un frío que te cagas. Bueno, antes estaba súper neblado. Pues había mucha niebla por ahí. En fin, esta es mi calle. No se ve nada de paisaje, de hecho. Está todo nublado allá. Está todo mojado. Y en fin. Aquí es donde vivo. Y qué más le voy a decir. Entonces ya sabéis, disfrutadlo y reíros. Suscribiros, comentar, darle like. Nos vemos. Hasta luego.